Muy bien, muchas gracias. El doctor Humberto no ha podido estar con nosotros, entonces haré su presentación. Mi conflicto de interés es que soy consultor de Medicontur. ¿Por qué Liberty? Bueno, hay una tendencia del mercado, hay una visión intermedia ponderada, cuando probablemente en alguna revisión sistemática Cochrane, cuando el paciente se acerca a nosotros para el implante de lentes multifocales, lo que va buscando es la independencia total de gafas. Cuando vemos en CIMAX, en banco óptico simulado, la comparativa MTF de esta lente trifocal con otras, vemos que el pico en lejos es el más alto probablemente, pero luego también en visión cercana estáis viendo como no solamente el pico, sino la anchura de la MTF para el foco cercano. Está muy estudiada, no solamente son resultados nuestros en monocular no corregidos y corregidas, sino también están replicados con otros pacientes. Estáis viendo para una edad media de 66 años, que ahí empieza a caer ligeramente la obedeza visual, y para esas pupilas, que son medias, que son, bueno, bastante ventajosas, en lejos vamos a tener, vámonos a la corregida, que es lo que hace respecto a la lente en sí, no a nuestra pericia biométrica. Está en cero, serían 20-20, con una división estándar muy, muy cortita, una intermedia de 0.228 y una cercana de 0.13. ¿Cuáles son los rangos de pupila en los diferentes rangos de edad que tenemos? Pues así, en grosso modo, esto lo publicamos también en JRS, el 96% de nuestros pacientes va a tener menos de 3.5 milímetros en condiciones de lectura, 83% menos de 5 en condiciones nocturnas, y 85% menos de 4 en condición de iluminación fotópica baja. Bueno, publicamos también modelos de predicción de esta misma lente, en términos de la obedeza visual y de sensibilidad al contraste, en la función de las diferentes pupilas. Son muy reproducibles luego en clínica, apenas cambia una línea, o sea que en función de la pupila, si os vais a ese paper, vais a ver exactamente cuáles son las curvas de desenfoque que vais a tener, y lo que nos convencía en un ojo modelo, con la función del tamaño pupilar, es que en condiciones fotópicas que hemos visto en las pupilas poblacionales que nos encontramos, maximiza, como estáis viendo, la curva de desenfoque, la distribución lumínica en cercana y también en intermedia, y en condiciones de visión nocturna, maximiza la distribución lumínica en lejos y reduce la cercana, con lo cual es la justificación de no solamente tener solamente siete anillos, sino esa distribución lumínica hace que el halo, el fenómeno fótico bajo. No solamente eso, sino también hemos estado viendo en diferentes papers, como el del grupo de Ghiori, que esas difotopsias disminuyen con el paso del tiempo, esto es cierto que ocurre en todas las lentes trifocales. Hemos tenido un cambio, una transición de la Liberty EPS 1.0 a la 2.0, ya sabéis que el patrón difractivo es lejos cerca y consigue la visión cercana aumentando la curvatura del primer anillo central, con lo cual no incrementa los anillos, y cambiando esa curvatura, veis como la MTF en banco óptico aumenta el rango visual en intermedia, en el rango de menos uno a menos dos, sin apenas tener caídas mínimas, como estáis viendo en la MTF en lejos y en cerca. Esto lo hemos podido verificar también en clínica, no solamente en agudeza visual, sino en términos de sensibilidad al contraste, como estáis viendo, en ese rango de menos uno a menos dos, incrementa la visión intermedia, sin apenas tener en agudeza visual pérdida, solamente en sensibilidad al contraste, que no llegan a una línea, como estáis viendo. Y quizás lo más interesante de esta lente son los parámetros del halómetro, del LDI. Como comentó antes Jorge, con un punto de corte de un LDI, por debajo de un 15.2%, las difotosis de los pacientes son o nada molestas o muy poco molestas, por debajo de un 15.2%, y fijaros como esta nueva Liberty a los tres meses nos está dando un 15.9%, no solamente está incrementando la visión intermedia, sino los resultados, están rayando casi esos resultados que vendrían a ser los de una lente 2. En resumidas cuentas, la solución a largo plazo basada en evidencia y central en la necesidad del paciente, quizás son las grandes fortalezas de esta lente a día de hoy. Gracias.